Esta es la posición establecida por miembros del bloque de organizaciones Cuesta Blanca, sector La Alta Gracia y residentes ante las acciones de reapertura de la envasadora de gas en esa arriada. En ese sentido, el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, atendiendo a esa problemática que se creó al interior del Comité del Bloque de Cuesta Blanca, determinamos convocar a una asamblea con los moradores de las diversas comunidades, no solamente del sector La Alta Gracia, sino de todos los moradores que podrían ser afectados por la planta de gas. En ese sentido, la asamblea determinó a unanimidad la no apertura de la planta y la devolución de ese vehículo que se le había otorgado a unos compañeros que en sí, sin la consulta de las comunidades, de los moradores, llegaron a un acuerdo con esa institución. Advierten que bajo ninguna circunstancia permitirán que esta continúe operación, pues consideran un inminente peligro en la zona. Realizan las diligencias pertinentes ante industria y comercio, medio ambiente y otras entidades, con el fin de frenar dicha reapertura. Pero el pueblo tiene que ir viendo en quién confía, porque nosotros estamos a favor de nuestras comunidades y de que esa planta de gas fue miles de personas que tuvieron que evacuar de aquí y por eso usted ve que todavía estamos aquí. Queremos decirles que fuimos a Medio Ambiente, allí a la capital, que por ahí está recibida el documento, también fuimos, ahí abajo hay otro, que fuimos a la capital hace unos 12 días, a Industria y Comercio, donde nos recibió el representante de Industria y Comercio, que nosotros estamos dando todos los pases legales para que esa planta sea movida de ahí. En tanto que los propietarios de la envasadora del sector La Altagracia continúan la remodelación de la misma y tal como lo han manifestado residentes de esta localidad, intensificarán la lucha para evitar que esta envasadora sea abierta nuevamente. Para NTN Report, Joanny Paulino.